qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de esta go fast camper super light o como o como dice el título aquí o cómo convertir la ford al ford bronco en una camper ultra ligera bueno con un peso con que con un peso de tan sólo 36 kilos y espacio para dos ocupantes adultos se trata de una de una carpa de techo más liviana y que se puede encontrar para su todo terreno con esto les vuelvo a hablar de la del nuevo ford bronco y bueno sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno con la entrada en escena de el nuevo de la nueva generación del clásico modelo bronco de la marca ford parece que se han vuelto a poner de moda los 4x4 más capaces modelos que además son perfectos para aquellos a los que les gusta disfrutar de la de la plena naturaleza bueno para ampliar esa experiencia una de las fórmulas más populares es convertir a estos 4x4 en unas pequeñas casas rodantes ya sea con un módulo con un módulo rígido a través de un remolque o sobre la cama si es una si es tipo pick up o de forma aún más sencilla simple y ligera con una carpa de techo para tener un pequeño dormitorio portátil bueno sin embargo hay muy pocas opciones que pueden ser más versátiles y ligeras como la última carpa de la compañía go fast camper el nombre el nombre de esta es super light y ya es toda una declaración de intenciones y es que esta esta marca presenta como la carpa de techo rígido más ligera del del mercado bueno y es que se habla de un módulo que que tiene como peso 36 kilos lo que además hace que su instalación sea mucho más fácil pudiendo realizarla en tan solo tres minutos bueno aparte de que es muy delgada con solo entre 10 y 15 centímetros de grosor y a pesar de que todo de y a pesar de todo dentro hay un espacio suficiente para dormir dos adultos además de una mascota o un niño pequeño bueno bueno pero como se ha logrado ahorrar tanto en en peso y en espacio bueno la la compañía ha explicado que se logra que se logró prescindiendo de todas las partes que no fueran estrictamente necesaria mientras se rediseñaba se rediseñaba la estructura y el uso de los materiales eliminando piezas potencialmente frágiles de esta fórmula bueno esto repercute directamente en el manejo del vehículo que se mantiene prácticamente igual que si no llevará la carpa encima el techo de hecho sus creadores le han puesto a prueba en carreras como la norra mexican en carreteras como la norra mexican mill donde fue comprobada su efectividad tanto a la hora de cargar con ella como a la hora de también descansar bueno este go fast camper super light va a estar disponible para una gran cantidad de de automóviles tipo todoterreno desde antiguos 4x4 o camionetas pick up como la chevrolet silverado a recientes novedades como los ya resucitados Ford Bronco y Land Rover Defender incluso modelos algo menos aventureros como el Subaru OVAC bueno la compañía ya abrió su periodo de pre reservas en las cuales se está ofreciendo con un valor de 1299 dólares algo así como 1.000 algo así como 1.100 1.133 millones de pesos chilenos y a todo y a los que a los que por unos 100 dólares más se puede sumar una escalera plegable y otros por y otros y por otros 279 un colchón para la parte interior las entregas van a llegar en noviembre de este presente 2020 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao